En Apóstoles entregamos el otro día y tenemos varias localidades con viviendas en condiciones de ser entregadas, Santo Pipó se me viene a la cabeza y otras más. ¿Las viviendas para Colón o cómo están? ¿Siguen trabajando en esa relación? Sí, estamos trabajando muy bien. Creo que es el programa que menos se ha resentido. Así que estamos trabajando con mucha regularidad en ese programa porque es un programa insignia para nosotros. Después de este año de crisis y de recesión, la morosidad de la gente que ya ha recibido sus casas y está pagando las cuotas. ¿Aumentó? ¿Se mantuvo en niveles normales? ¿Cómo está la situación? Se mantuvo en los niveles de los años anteriores. Estamos en el orden del 80, 83% de recupero mensual, que teniendo en cuenta la situación, nos parece importante. Bueno, Rousseff, es de público conocimiento. Semanas anteriores trascendieron denuncias de funcionarios que lucraban con las viviendas de Iproda. ¿Van a seguir investigando cómo se prosiguió? ¿Qué va a pasar con esas viviendas? Bueno, en todos los casos, usted se refiere al caso de personas que alquilan las viviendas que Iproda otorgó en su momento. Sí, es una resolución del directorio y son casos que vamos a seguir dándole importancia sin tener en cuenta a quién corresponden. O sea que ya tuvimos aproximadamente 50 o 60 denuncias y estamos trabajando con todas. ¿Esas viviendas se entregaron cumpliendo con los requisitos normales? O sea, ¿esos funcionarios no tenían vivienda antes de recibirlas? Y en principio no, si no, no hubiesen recibido la vivienda. Posteriormente se modificó la situación, como en muchos casos. Son casos simplemente que han tenido trascendencia por las personas, pero hay muchísimos casos como eso. Por esa razón nosotros dictamos la resolución que nos parece que es justa. En diciembre sí podemos y después vamos a continuar durante febrero, marzo y abril también. ¿Se estima en esta primera etapa cuántas casas se van a entregar? Y ahora estamos hablando de alrededor de 200. Sí.